A trabajar fuerte en el día a día, a tratar de desarrollar un buen funcionamiento del juego y bueno, a tratar de conseguir resultados y realmente poder trascender con este equipo. ¿Promete el título? Sí, la verdad que llevo bastante tiempo, a pesar de que en la parte de técnico año y medio ya estoy solo, pero bueno, también llevo en la parte de funcionar bastante tiempo. Así que lo que hay que prometer es trabajo en el día a día para poder desarrollar un buen funcionamiento y tratar de poder conseguir los resultados que se merece este equipo, que es un equipo grande, para poder trascender y bueno, tratar de hacer las cosas bien, con responsabilidad y con seguida. ¿Cuándo le proponen el tiempo en tres semanas que fue anunciado acá en la bolsa? ¿Es el tiempo suficiente para ya llegar aquí y conocer a todos los que se va a encontrar ya mañana? Sí, sí, fuimos avanzando, pero bueno, realmente lo que le quiero comentar es que mañana va a haber una conferencia de prensa, creo que con más tranquilidad, hablaremos de todos los detalles del equipo, así que ahí vamos a estar más tranquilos y podemos hablar mejor. No, no, seguro, un reto y es una responsabilidad importante, venimos con toda la seriedad, muchísimas gracias a trabajar y poder sacar los resultados. ¿Cuánto, ¿cuánto, el puesto aquí lo pensó o tiene alguien que sí? No, la verdad es que es muy interesante el proyecto de Tienda Liga, y desde ya que para mí, como personal, es un reto importante y no, realmente, creo que estar en México también es importante, pero tomar un club como este también es sumamente importante. ¿Cuánto le sirve la amistad con la cocción negra? No, no, acá hay que demostrar trabajo, creo que es un punto importante, lo conozco, hemos trabajado junto, sé que es una persona seria, pero bueno, realmente acá hay que trabajar y puede... Mañana hablamos en la conferencia del tema de toda la parte deportiva, ¿estamos? Gracias.